Como hemos visto es un moño ligero gracias a Spa Lola y hoy estamos con Eloila Palomino Velázquez que nos está preparando este lindo moño para diferentes ocasiones. Puede ser de repente una reunión de día como lo mencionó, un almuerzo, algún compromiso especial o de repente una reunión de noche para estar más tranquila. ¿Algo más que deseas acotar Lola? ¿Algún detalle que se nos esté escapando? ¿Alguna promoción que tengas ahorita en el salón? Bueno, ahora sí tenemos paquetes justamente para las promociones, vamos a tener buenos paquetes para darle oportunidad a todas las mamás que lo lleven a las niñas para poder mandarlas a su promoción bellas y hermosas, a todas las niñitas que les gusta estar hermosas. Muy bien, tanto las pequeñas como la mamá, ¿no? Pueden añadir las dos bien arregladitas con un peinado diferente, algo especial. Vemos que lo que estás usando aquí es algo muy simple, ¿no? Los ganchitos, la forma que le estás dando es lo que le va a poner más el detalle. Como pueden apreciar, amigos, este ha sido un moño ligero, bastante práctico de elaborar. Se han utilizado ganchitos, ligas, un poco de laca, un poquito de gel, muy práctico. Pero si en caso tú te complicas en hacértelo tú misma, puedes ir a ponerte en las manos de Eloila Palomino con Spa Lola para que te deje regia, te deje espectacular de acuerdo al tipo de reunión que tú necesites. Una vez más, Eloila, ¿dónde está ubicado en Spa Lola? Spa Lola está en Girona, Safran, 1135, COVID a tercera etapa, Los Olivos. ¿Hay algún número telefónico tal vez para poder llamar, hacer algún tipo de reservación? 11-23-7196. Muy bien, está saliendo en la parte inferior de la pantalla todos los datos para que ustedes puedan tomar nota y se pongan de una vez en mano de Spa Lola. Vemos ya, quedó en la parte final, ¿verdad?, del moño. En la parte final es un moño bien sencillo, bien práctico para que las personas puedan hacerse.